hola que tal gente de youtube esta nueva video para el canal y me digan Octavio por que siempre tienes esa camiseta cuando haces tus videos, por que fíjense carajo traigo muy re quemado de la otra vez que tengo a un pato a pato oh crack bueno gente esto es para hoy también de 90 hd y y pero todavía tienes 90 hd muchos han esperado este video que les haya dicho que no he hecho videos por que es que gente tener dos canales en youtube no es nomas decir que carajos yo le voy a su favor un dia y otro dia y otro dia pues no gente en serio en serio debes de subir mas videos yo no puedo subir muchos mas videos por que es dificil gente si es dificil yo lo dico pero yo lo digo, yo lo digo xD por que yo lo digo xD han hecho pero hemos tenido nuevas presiones en el canal como te veo como pues el compañero muy fácil he tenido nuevas presiones en el canal corte de una simple razón existencia que ahora he tenido una simple de adriones de que es que hay que... oh... oh shit es que... es que aquí... es que aquí... es que aquí aquí es un arreglo algo ¡Hey! bueno 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 el video que hay en las canciones de noctivide 90 se pueden dar un paso con un chido osea que este video esta a chile a chile y que digan Octavio que crack crack que carajo es asi pues sientes que esa canción esta muy alegre bueno bueno.. que hagan un chido.. Soy un chido.. y como aquí está subiendo esta vez que me queda una buenaadama que me queda muy buena.... en la marca que me queda un poquito.. que me queda una buenaadama que me queda un poquito.. Gracias. 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 Gracias.